Ojalá noticias. Denuncian gobierno entrega tierras del Valle de Neiva a consorcio extranjero y, para que las riegue, le construye la presa de Montegrande. Quiero que sepas, escritor Ramón Tejeda-Rid dice gobierno busca distraer, aturdir, desorientar a la gente para encubrir el abuso, el saqueo de la propiedad pública que entrega a terratenientes y sector privado asociado al PRM. Carmen Invert Brugal, en inauguraciones y ceremonias, los ditirambos son tantos que tropiezan como en la era, un padre de la patria nueva con pantalones ajustados. El depósito de 30 mil millones de dólares proveniente de los grandes bancos estadounidenses no logró calmar a los inversionistas, destaca en artículo economista Jaime Aristi Scuder. Economista Andy D'Aguarre señala, salario real promedio en el sector formal apenas se incrementó a razón de 1.76% por año entre 2005 y 2022. Frente a la crisis de confianza bancaria en Estados Unidos, ¿qué tan solventes son los bancos dominicanos? Economista Jesús Geraldo Martínez expone sus consideraciones en artículo compartido en ojalá.do. Un tema que acapara la atención mundial. El colapso de Silicon Valley Bank y sus posibles consecuencias. Experte en innovación tecnológica Rocío Díaz cuenta lo que pasó y los factores que intervinieron. Aprovechando que el presidente se trasladó a Azoa para conmemorar batalla del 19 de marzo, residentes de la provincia lo recibieron con protesta por intenciones de instalar barcazas eléctricas en Playa Los Negros. No a la privatización del agua. Red socioambiental convoca a parada cívica frente al Congreso el miércoles 22 a las 10 de la mañana. Club Astronómico de Santiago promueve charla y observación de planetas el martes 21 a las 8 de la noche.